Ok, listo. Esa sería la introducción. Es una introducción muy sencilla y muy corta. Entonces comenzamos aquí. Primero nos ubicamos. Estoy en la segunda hilera. Estoy tocando un acordeón Resol Do. Estoy en la segunda hilera y ahí están las posiciones de los dedos. Bien, ahí se ve clarito también las teclas que estoy presionando. Entonces vamos a hacer el efectico. Este. Pero lo vamos a hacer con los tres dedos. Es lo primero que hace. Listo. Después nos vamos a la tercera hilera que hace aquí. Otra vez. Y se vuelve acá. Todo cerrando. Después de la tercera hilera pasa a la primera. Y vuelve a la segunda hilera cerrando y abriendo. Entonces. Y le vamos a hacer el efectico este. Listo. Y vuelvo otra vez acá. Este. Acá en la posición donde estoy. Y volvamos nuevamente aquí. En la primera hilera. Y acá. Cerrando también. Y ahora viene una judaísta muy chévere aquí. Que es Vallenata. Esto. Pero esto lo vamos a hacer rápido. Listo. Ahí tendremos entonces la introducción. Después el acordeón interviene nuevamente. Y hace esto. 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 Bien. Esa sería la segunda parte del acordeón. En la primera estrofa. Entonces. Sería aquí. Esto. Pero lo vamos a hacer. Listo. Bajamos con la misma. Con la misma forma. Listo. Listo. También lo podemos hacer acá. Y se escucha más bonito. Hacemos lo mejor acá. Y le hacemos un vibrato. Y aquí volvemos. Esa sería la primera parte de la contestación. Sería. Ahí se ven los dedos que estoy pisando. Las teclas que estoy pisando. Pasamos cerrando y después abriendo. Aquí. Vamos a hacerle. Y seguimos a mimo. Listo. La tercera parte del acordeón. Ahí en la primera estrofa sería así. Listo. Esto sería aquí. Nos ponemos aquí en esta posición. Y primero tocamos así. Primero esta y después esta. Pero rápido. Todo cerrando. Y hacemos aquí. Listo. Y hace. Y después esta. Esta posición. Así. La misma forma como la hicimos en la primera. Y lo mismo en la introducción. Listo. Listo. Ahora si viene lo que es el intermedio. Vamos a hacerlo por partecita. Primero sería esta. Listo. Vamos aquí. No lo vamos a tocar así. Y no. Primero este y después este. Lo mismo arriba. Cuando abramos. Y abajo. Repetimos. Y acá abajo. Y otra vez se repite. Así o. O también podemos hacerlo así. Listo. Listo. Bueno. Vamos a la otra parte. Que es acá abajito. Primero vamos a indicar las posiciones. Bueno. Primero la toco. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces sería. Las posiciones serían estas. Cerrando y abriendo. ¿Sí? Ahí están las posiciones. Pero hay que hacerle. El efectico que le hace. El que le agravó. Sería aquí. Perdón. Listo. Después hace esto. Abriendo. Esta misma posición. Otra vez. Lo voy a hacer con estos dos dedos. Para que la veas. Después viene acá. Adentro. Aquí en la tercera hilera. Y volvemos a la segunda. Todo cerrando. Después una parte que me gusta mucho. Pero que yo la hago más grave. Para que suene con más cuerpo. Que es esta. Entonces viene. Yo la hago aquí. Entonces sería aquí. Abro. Cierro. 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 Bien aquí. Aquí. Con el mismo efecto. Perdón. Esa sería la. La primera parte. La contestación. Entonces vamos a hacerla ahí. La misma. Ojo aquí. Abro. Cierro. Perdón. Abro. Cierro. Abro. Y abro acá. Listo. Aquí. Ahí se le dice con esos dos dedos. Después sigue acá. Cerrando nuevamente. Y aquí mismo. Cierro y abro. Y viene. Cierro. Abro. Abro acá. Termino cerrando. Viene la parte de la llenata. Listo. Entonces vendría esa parte. Que es la última parte. Para que ingrese nuevamente a la. A la segunda estrofa. Y al final. Entonces tendría acá. Todo abriendo. Y acá. Otra vez. Esa sería. Y la contestación es. Bien. Esa sí es. Ahí estarían las dos. Se repite dos veces. Después que se repita dos veces. Viene una parte aquí. Este. También se puede hacer acá. Y viene. Y repite lo de. Hicimos ahorita. La canción también. Hace esto último al final. Y termina con un corte así. Así termina la canción. ¿Listo? Entonces simplemente. Una intención. ¿Listo? Más seca. Pero es lo mismo. ¿Listo? Espero que haya sido. Sobrado este video. Para que puedan aprender en casa. Eso es,